Vamos a presentar la siguiente ponencia a mi querida Réme. Réme, a ver, cuando se me apaga. Bueno, Réme, como veis, está un poco gorda y no es por la nutrición. ¿Eh, Réme? ¿O sí? Bueno. Bueno, a ver. Es creadora del proyecto Con los pies en el aula, formadora de formadores, tiene habilidades directivas y gestión de equipos, es blogger, es podcaster, conferenciante, consultora y socia de proformación SL. Es diplomada en Magisterio de Educación Física, licenciada en Psicología y tiene un máster en DBM. Si está todo preparado, os presento, yo la he visto en acción, os va a encantar. Os presento con muchísimo cariño a los tres. A Réme. Un aplauso para ella. Gracias. Pues sí, ya os lo chivó Lola. ¿Vale? Sí, somos, o sea, antes hablaba, Pablo se llamaba, uno de los anteriores, no, Pablo decía que durante nueve meses uno está ahí tranquilo y que está todo más o menos ahí planificado y montado. En este caso no, ¿vale? Yo os aseguro que se pelean ya por el espacio y se pelean por la comida y se pelean por los totos de chocolate al acabar de comer. O sea, os lo puedo asegurar. Bueno, pues mi nombre es Remejea, como decía Lola. ¿El pasador? Que me acerque el mic. Sí, está conectado y ahora lo cojo. Bueno, pues, como os decía, mi nombre es Remejea. Si me presentase qué soy o qué no soy a veces me resulta más fácil presentarme con lo que no soy, ¿de acuerdo? Es decir, estudié psicología, pero no me considero, no me etiqueto como psicóloga. Estudié magia y estoy educación física, pero tampoco me considero maestra. ¿Vale? Es decir, después de estudiar dos formaciones distintas, de alguna manera, además las estudié, porque antes Lola decía que cuando somos pequeños tenemos ciertas cosas que queremos ser. Yo lo tenía muy claro. Y era escaladora y aventurera. Hasta que con los 18 que tienes que ir a la universidad, cuando te dan ese librito que te daban antes de carreras universitarias, yo empecé por la A y en la A no estaba aventurera, pasé a la E, no estaba escaladora. Y sinceramente no había nada que me llamaba la atención. Es decir, toda la vida estudiando para que así pudieses elegir lo que querías ser y llega ese momento determinado que creo que les paga a muchos chavales y realmente no hay nada que te atraiga lo suficiente. En ese punto yo dije, pues, eso de psicoterapeuta suena bien, sonaba así como un poco de película. Y tiré por ahí hasta que estuve 15 días en psicología y me aburrí como una ostra. Sobre todo porque yo entraba en las clases de un señor que había escrito libros y libros de psicología, de la motivación y de la emoción. Pero yo me aburría, yo decía, a ver, si este señor es el tipo que más sabe de la universidad de motivación y de emoción, ¿cómo es posible que lo único que haga en clase sea leernos apuntes amarillos que estaban todos así como estropeados por los bordes? Con lo cual, ese año decidí que la psicología no era lo mío, pero me quedaba el resto de curso porque me había ido a vivir a Valencia, te ibas de casa de tus padres, con lo cual más valía callar de momento y pasar el año como pudiese si no tenías que volver a casa. Decidí que me iba a Majestad de Educación Física y a final de año lo único que pasaba es que me había hecho muy colega de mis amigos de clase y era como, si me cambio de universidad, pierdo fiestas de los jueves y pierdo cenas. Con lo cual, pues algunos de nosotros somos de los que cuando no sabes por dónde tirar o no quieres perder, pues yo soy de los que intenta ambas opciones. Entonces, en ese momento pedí una cosa que se llamaba simultaneidad de estudios y fui cursando las carreras cruzadas, es decir, de una a de otra iba pasando. Durante un año, pues me cogía asignaturas de una y otra y fui sacándome las dos carreras a la vez hasta que llegó el momento en que acabé Magisterio, empezaron mis prácticas y yo pensaba que me gustaban los niños y que me gustaba la educación física y que me gustaba el Magisterio, que me gustaba el mundo del colegio y en mis prácticas a los dos meses hubo una mañana que yo llegué esa mañana al colegio y pensé, ¿otra vez? ¿Mismo colegio? ¿Mismos niños? ¿Mismos compañeros? Entonces, entre eso y una amiga que me dijo, hay que sacarse este año las oposiciones porque van a salir un montón y así tenemos un trabajo para toda la vida, para mí uno de los términos que menos me gustan en el mundo es para toda la vida. Entonces, ese día le dije, gracias Laura, tú acabas de hacer que no vaya a hacer oposiciones. De momento. Y ahí también decidí que si no se sentía la pasión por lo que estabas haciendo dentro de ese colegio, más valía que continuases buscando a qué dedicarte o a qué no. Ahí me quedan unas asignaturas de psicología, las acabé. Hice mis prácticas de psicología, eran X veces haciendo terapia y os podéis imaginar, quiero decir, a las dos semanas, creo que os podéis imaginar qué me pasó cuando llevaba ya 15 o 20 días escuchando problemas y problemas y problemas. ¿Alguien puede deducir qué me pasó? ¿Qué me aburrí? ¿Vale? Y ese es uno de mis principales retos en la vida. O sea, cuando surge el aburrimiento, ahí descubrí que tampoco iba a ser terapeuta. Entonces, pues eso, te encuentras con dos carreras acabadas y sintiendo que no quieres ir ni por un lado ni por otro. Hasta que unos meses después, probando, 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 toqué el mundo empresarial. Entré en un proyecto a colaborar en el mundo Ford y ahí empecé a ver dónde empezaban a unirse ciertas pasiones mías. Sí que me gustaban las aulas, sí que me gustaba la formación, sí que me gustaba la psicología, pero me gustaba en ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces, empecé a tocar mucho de mundo empresarial, a formar mucho a directivos, a mandos intermedios, a gente que ya era adulta, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, desde ahí, ahora sí te contando porque sí que mi vida ha ido pasando por muchos, muchos contextos o muchos tipos de formación, ¿vale? A eso me he dedicado durante mis últimos 10 años, ¿vale? Y hace aproximadamente un tiempo nació la historia de un proyecto, ¿no? Además, tengo la voz un poco tocada hoy, ¿vale? Simplemente voy pillando todos los virus, o sea, se ve que mis defensas están tan repartidas que cada vez que alguien me dice, me dijo una compañera el martes, pues, cuidado conmigo, estoy resfriada y le dije, no te preocupes, mañana estaremos las dos y así ha sido. Entonces, surge la historia de un proyecto y surge con tres puntos. Uno fue, tenía la suerte de haber cursado magisterio, de haber pasado por las aulas de cómo se forma a cada uno de los maestros que podamos tener en nuestro país, ¿no? Y yo tenía una sensación y es que aquello estaba apartado del mundo real. Yo pasé por magisterio, disfruté de las clases, pero yo veía que aquello era didáctica, que aquello era pedagogía, metodología, teoría, 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 pero me he dado cuenta de que nadie durante aquellos meses nos ponía situaciones reales. Los profesores que yo tenía allí sentados todos los días llevaban 30 años en aulas de formación con universitarios, pero habían perdido su contacto real con lo que eran las aulas. Las aulas con bebés, con niños, con adolescentes, con adultos. Entonces, mi sensación era que allí contaba muchas cosas que cuando yo pensaba en el mundo real que yo había vivido, de vez en cuando no estaban, no iban muy en línea, ¿no? Entonces, es una idea que durante esos tres años fui viviendo dándole vueltas de ¿y por qué esto está tan apartado después del mundo real, no? Además, estaba el mundo empresarial. Yo toco a aquellas personas que pasan por la etapa de colegio, de primaria, de secundaria y llegan a un mundo profesional. Y yo veo que muchas veces lo que se les está formando en el colegio, lo que se les forma en la universidad, lo que se les forma, no tenía que ver después con las competencias que ellos necesitaban a nivel profesional. ¿De acuerdo? Es decir, hay mil cosas que ellos han aprendido que después no les son tan útiles como otras. O sea, quiero decir, pues yo veo ingenieros que sabrán leer y escribir perfectamente, pero cuando los pobres tienen que hacer una presentación ante la gerencia de su empresa, es que se te mueren, es que no tienen las habilidades para hacerlo. Y como eso os podría poner cientos de ejemplos, ¿no? Entonces, yo empezaba a ver ahí cierto desfase. Después, mucho aprendizaje por ensayo y error. Yo me he encontrado metiendo la pata de maneras bastante garrafales a nivel formativo, ¿no? En uno de mis cursos, es una de las veces que yo consigo que más se metió la pata, afortunadamente el alumno me lo hizo ver. Estaba formando a ingenieros telecos y en un proyecto de habilidades sociales. Y tres meses después de acabar un curso, un alumno me envió un correo, ¿no? El correo decía algo así de, he tardado tres meses en coger fuerzas para decirte esto. El tema estaba que en clase se dio una situación de que ellos se quejaban y de que para sacarte telecom necesitabas no sé cuántos años de tu vida y que aquello era la mierda y que los profesores y los profesores. Y en un momento determinado se ve que se me ocurre decir una desacertada frase tipo, a ver, pues no veo a nadie aquí que esté tan calvo como para decirme que lleva 30 años aquí. De verdad, en ese momento, quiero decir, nadie tenía ningún problema a ese nivel que yo creía. Tres meses después, esta persona me decía, nunca pensé que una psicóloga pudiese ser tan insensible como para decir una frase de ese tipo. Yo llevo tres meses con un problema de alopecia y eso me ha complicado mucho mi relación con las chicas, me ha complicado mucho tal, me ha complicado mucho cual. Entonces, en ese momento me di cuenta de cuánto están en nuestras manos cada vez que nos ponemos delante un grupo de alumnos. Tenga la edad que tengan. Es decir, cada frase que tú digas en ese contexto, cada frase puede marcarle la vida a alguien. Entonces, evidentemente, también le tuve que hacer corrección en cómo había hecho él. Voy a coger así, mido mis tiempos. Cómo había hecho él, cómo había dado el feedback. Podría haberlo de otra manera, pero en el fondo tenía razón. Quiero decir, ahí aprendí que ni una sola broma que tuviese que ver con nada, que tuviese que ver con lo físico o con otra serie de características. Sí me metería con sus actitudes. Sí que me metería con sus conductas, como hago día a día con mis alumnos. Sí que les provocaría ese nivel, pero no con nada que de alguna manera tuviese que ver ni con un concepto que fuese físico. A no ser que ellos hagan su propia broma. ¿De acuerdo? Que en ese punto entramos. Entonces, había mucho aprendizaje por cosas mal hechas en aula. Y después, por éxitos acumulados. Es decir, yo formo parte de un equipo en el que de vez en cuando nos encontramos como ciertos alumnos que pasa el tiempo y te dicen que les cambiaste la vida. Y nos pasaba en plan de... Pero, ¿por qué? ¿Qué hice? O sea, te he cambiado la vida y resulta que no sé por qué te la ha cambiado, ¿no? Hubo uno de ellos que me impactó de alguna manera, que era un alumno en el contexto empresarial, en el mundo Ford, en este caso un mando intermedio en un curso. Y me lo encuentro un día en una cafetera y me dice, hola, Remy, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué tal? Un hola, ¿qué tal? Que era, no me acuerdo quién eres. ¿Vale? Pero si no me acuerdo quién eres y tú te acuerdas de mi nombre, yo creo que es una de las peores situaciones en las que tú puedes vivir, ¿no? Yo, hola, muy bien, muy bien, ¿y tú qué tal? A ver si él me decía por dónde. Y me dice, no me conoces, ¿verdad? Y yo, sí, del curso de diversidad y dignidad, porque era un curso que había dado 60 ediciones. Habían pasado mil trabajadores, digo, por probabilidad. Dice, no. Digo, pues, ¿uno de concienciación en seguridad? Tampoco. Y me dice, mira, no te lo voy a poner muy difícil. Soy de un grupo que pasó de jefes de equipo, que estuvo con vosotros durante cinco días, ¿no? Dice, hace tres años. Dice, tú igual no te acuerdas, pero yo sí. Porque resulta que en el grupo todos mis compañeros tenían FPs o grados medios o superiores. Dice, y el único que no los tenía era yo. Dice, en algún momento durante la clase, tú me dijiste que algo así como que daba lo mismo si tuviese un grado o no tuviese grado. Que aparentemente era como cualquiera de sus compañeros. Y es más, dice que le dije algo como, y si no lo tienes, igual es porque tú en tu vida has tenido unas circunstancias distintas y no has estudiado o no te lo has planteado o lo que sea. Pero no es una cuestión de cómo de distinto eres tú en cualidades o habilidades, ¿no? Y él dice que se fue a casa dándole vuelta. Así que dos días más tarde le pasó algo similar con un profesor de inglés. Y entonces dice que a la semana siguiente se fue, se buscó un grado medio. Y dice, mientras trabajaba me saqué el grado medio, quedé el primero de la promoción. Dos años después me apunté al grado superior. Dice, me lo tuve que dejar porque mi mujer se quedó embarazada y tuvimos que compartir esa tarea. ¿De acuerdo? Pero él decía que aquellas palabras que le habían cambiado la vida. Entonces, esas tres ideas hacen que empezásemos a pensar que si encima delante de unos alumnos podíamos cambiarle la vida para bien o para mal, había que descubrir realmente qué es lo que hacía que pudiésemos tener ese efecto en cualquier persona que se sentaba ante nosotros, ¿no? Y ahí es como de alguna manera empezamos a darle vuelta. Detrás de eso había un equipo, aquí hay cuatro personas del equipo, pero hay muchas más, ¿vale? Este señor que me hizo un poquito más mayor, tiene cara de mayor, pero yo digo que en espíritu os puedo asegurar que es de las personas más jóvenes que he visto en mi vida. Ángel López es una de las personas que desarrolla, ¿conocéis las universidades laborales? En España, en tiempos franquistas se crea una serie de unidades laborales, eran unas universidades donde iban hijos de trabajadores que no podían permitirse de otra manera pagarse ningún tipo de formación. Y ahí llegaban chavales que igual en su vida no habían visto ni un baño, ni habían visto ningún tipo de educación, ¿de acuerdo? Pues hijos de gente que trabajaba en navales, hijos de metalurgia. Y esta gente fueron creadores y pioneros de proyectos increíbles. Ahí me hace mucha gracia cuando hoy se habla de temas de desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera. Y hace gracia porque esta gente hace 40 años creaba proyectos que eran muchísimo más innovadores de cosas que creamos hoy en día. Entonces, está Ángel, están otras personas de ese mundo. Se une Mara. Mara, por ejemplo, es una compañera que había hecho periodismo. En un momento de su vida, su vida se ve truncada con el periodismo, se reinventa y después empieza a ser psicóloga. Matías es un compañero alemán. Es decir, el equipo está desarrollado por gente de, en este caso él es alemán, hay un compañero que es italiano. Es decir, con visiones también distintas de cómo habían sido nuestras educaciones en distintos países. Y bueno, ahí nos quedaba ponerle nombre al proyecto. ¿Vale? Porque, vale, tenemos proyecto, pongámosle un nombre que sea de alguna manera que puedan recordar. ¿Quién creéis que le puso nombre al proyecto? ¿O quién creéis que habría sido idóneo para ponerle nombre a un proyecto que al fin y al cabo fuera a educar a futuros jóvenes o a gente que fuese ya adultos? ¿Alguno de los cuatro? ¿Cómo? Ella. Es una profesional de 15 años, con 15 años de experiencia, Aitana, es la hija de una de las compañeras del proyecto. Entonces, en el momento en que se piensa el naming del proyecto, fue muy curioso porque se le dio a ella los cuatro directrices que se quería transmitir de frescura con el proyecto y Aitana dijo, bien, pues lo tengo, mira, pues con los pies en el aula. Y fue muy curioso porque entre cientos de nombres que se barajaban, fue el primer nombre que encajó así a parte de todo el equipo. Porque contábamos que es un proyecto educativo, ¿por qué no meterles? Consideramos que ellos deben de estar metidos desde el inicio hasta el final. Y de ahí salió, pues, lo que es con los pies en el aula. Lo construimos como una plataforma donde compartir posts cada semana, historias reales, experiencias y recursos gratuitos. Para cualquier persona, ya no simplemente para un maestro o para un profesor que tenga su oposición y esté trabajando en un colegio público concertado, sino que el proyecto iba más allá. O sea, ¿por qué olvidarse de gente, por ejemplo, que está formando en clases de música? ¿Por qué olvidarse de entrenadores deportivos que al fin y al cabo están educando a niños día a día? ¿Por qué olvidarse de profesoras de baile que yo he visto que pueden transformar la autoestima de alguien? ¿Vale? Entonces el proyecto intentó abarcar no simplemente a un proyecto dirigido a gente que trabaje en formación de alguna manera arreglada, sino a todos aquellos que nos dedicamos en nuestro día a día a formar, educar a otras personas. Y bueno, ahí empezamos a reflexionar antes de lanzar el proyecto de qué es lo que realmente hacía que cambiasen las vidas de nuestros alumnos. Es decir, para nosotros era un poco arriesgado pensar, este alumno me está diciendo que le he cambiado la vida, pero es que yo no sé lo que he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vas a replicar lo que tú haces? ¿Cómo vas a replicar ese éxito si no hemos analizado lo que hacemos? Es más curioso, porque lo que hacemos mal, le damos muchas vueltas y al final sabes por qué te has equivocado. Quiero decir, yo aquel día cuando aquel alumno me dice la frase que había dicho, aprendo, sé qué frase ya no debería decir, reoriento de otra manera, pero cuando hacemos algo bien, nuestra tendencia es que, vale, pasamos página y a la siguiente. Entonces, ahí hubo que hacer un trabajo de reflexión. Y estos cinco puntos son los puntos que yo considero que hoy os podéis llevar como cinco claves cinco puntos en los que de alguna manera puede ser más exitoso cambiando la vida de esos alumnos, ¿vale? El primero de ellos, rodaje y experiencia. ¿A qué nivel? Posiblemente alguno de vosotros os mováis en un contexto determinado, ya sea un colegio o ya sea con adolescentes o ya sea con adultos. Pues una de mis recomendaciones sería intentar moverse en muchos otros niveles. Es decir, desde, por ejemplo, yo en cuanto a diferentes edades, yo he trabajado desde con bebés en natación, con niños en colegios, y además en diferentes tipos de colegios, colegios normales, colegios, quiero decir, públicos, colegios CRAS, colegios rurales agrupados, de estos que se encuentran en aldeas, con proyectos con adolescentes, proyectos con adultos. Es decir, tocando la máxima cantidad de edades, te va dando mucha más base de qué es la educación en sí y qué es formar a otros. Otro punto de experiencia puede ser el tiempo que nos dedicamos. Es decir, yo trabajo, mis días pueden ser entre formaciones que duran cuatro horas, formaciones que duran 16, formaciones que duran 20 o formaciones que duran todo un mes. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando un profesor me dice, no, es que yo no tengo tiempo de conocer a mis alumnos, que tengo 30. ¿Que no tienes tiempo? Pero si tienes desde septiembre hasta junio. Si yo hay días que con 12 horas, hay semanas que con tres sesiones de cuatro, yo te puedo describir prácticamente sus vidas, sus aficiones, sus miedos, a qué se dedican, qué quieren hacer en la vida, qué les ilusiona. Y tú me dices que con X meses tú no has tenido tiempo. A lo mejor es que no gastamos los recursos suficientes para conseguirlo. Otro punto de experiencia ha sido tocar aulas muy distintas. Es decir, para mí las aulas no son las cuatro paredes. Para mí las aulas pueden ser una piscina, un aula es una pista de baile, un aula es una clase de cuatro paredes, y un aula es salirte simplemente a ir a la calle y tener un parque. Entonces tenemos demasiada sensación de que la gestión de aulas tiene que ver con esas cuatro paredes, cuando hay mucho más ahí. Y cuando empiezas a tocar aulas distintas y te das cuenta de que en mitad de la naturaleza puedes tener el aula más espectacularmente montada, empiezas a cambiar también tu concepto de qué es un aula a ese nivel. Entonces, para mí uno de los primeros puntos es que uno debería tocar cosas muy distintas a ese nivel. Desde distintos espacios, distintas edades, distintos tiempos y distintos temas con los que formar a alguien. Si alguien se pasa toda su vida formando a lo mejor simplemente en matemáticas, sus opciones son más reducidas, de empezar a aprender y desarrollar otras estrategias. A lo mejor es útil probar que durante un tiempo te formes en algo de cocina e intentes formar a tus alumnos en algo que tenga que ver con la cocina, aunque no seas un especialista de ello. ¿Qué otra clave encontramos de por qué llegábamos tanto a los alumnos y por qué conseguíamos hacer esos cambios? Más allá de los horarios, es decir, para mí las clases no son, si yo tengo una clase, imaginaos, de cuatro horas, que es habitual en un contexto empresarial, para mí la clase, imaginar que la clase es de nueve a una. ¿Qué horario dirías que es realmente de clase? ¿Te llamas? Vicente, si te he dicho de nueve a una, ¿cuántas horas de clase tengo? Cuatro. Para mí no son cuatro horas, ¿vale? Para mí mis clases empiezan, primero, bastante antes de las nueve. Es decir, no entiendo que un alumno tenga que esperarme. Yo espero a los alumnos, yo les saludo. Yo tengo la clase preparada para que ellos sientan que tu clase no empieza a las nueve, sino que tu trabajo ha empezado antes y está todo listo. Y cuando se hace la pausa a las once, de once a once y media, yo continúo trabajando. Y si van a ir a tomar un café, salgo y tomo café con ellos. Y si no toman café y están sentados en la escalera tomándose el bocadillo, te tomas el bocadillo con ellos. Quiero decir, si justamente es el momento que más estás aprendiendo de ellos, justamente en esa media hora de pausa o diez minutos o quince, es el momento en que empiezas a ver un mundo, un mundo que tú no lo veías en clase mientras estaban allí. Y cuando acaban, y la clase acaba a la una, la clase continúa. ¿De acuerdo? Porque yo siempre digo que nuestros alumnos son alumnos de por vida. Y se les apoya de por vida. ¿Vale? Hace poco, además, esta semana el post que ha salido publicado, es de un alumno que justamente, como les decimos eso, pues cada dos por tres, él cuando puede pasa por la oficina y se toma un café. Y cada vez que lanza algo o consigue algo, suele pasar, ¿no? Entonces, me hizo mucha gracia porque ayer a las doce de la noche recibo un WhatsApp que era de una persona que no la tenía grabada. Me dice, hola tal, no me conocerás. Pero soy la madre de Edu. Quería simplemente agradeceros lo que habéis escrito durante esta semana respecto a mi hijo. No sabéis lo que esto nos ha emocionado. Además, es matrón y me decía, me encantaría que vinieses a verme y si puedo llevarte yo, además te llevo. Es decir, nuestras clases van más allá que eso, pero no de palabra, sino que si se dice, se hace. Y si después hay un correo que hay que contestar, a mí me da igual que la bandeja de correos haya 5, 10, 20 o 300. Se contestarán esta semana o a la que viene o a la otra. Pero se contestarán. Es decir, cumplimos en ese punto. Y ellos en realidad lo sienten de esa manera. El tercer punto. El tercer punto, me gustaría alguien, un voluntario para el tercer punto. ¿Voluntario? ¿O voluntaria? ¿Cómo te llamas? Lucía. Desde el punto lo descubrimos. En el de conlofante lo descubrimos con Lucía. Lucía, dime que hay... Voy a sacar... Voy a sacar los objetos y que Lucía me diga qué es lo que... No te lo pongo muy difícil. ¿Vale? O sea, son objetos que alguien de infantil más o menos podría decirnos que hay o que no hay. ¿Qué es Lucía? ¿Los tres? Sí. ¿Qué es esto? Vale, esto es un jarrón. Vale, un jarrón... Para poner unas florecitas de cristal. ¿De qué crees que es? De cristal. Muy bien. ¿Esto? Y esto, pues si se cae el agua. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué es esto? Una servilleta. Una servilleta. ¿Y esto? Y el agua. ¿Quieres decir marca o lo que sea? La fombella. ¿Vale? Una botellita de agua fombella. Si yo pusiera aquí agua y pusiera papel dentro, ¿qué pasaría? Absorber el papel y el agua. ¿Cómo se queda el papel? Empapado. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo has hecho antes. Ya lo has hecho antes. Claro. ¿Vale? Es decir, lo sabes por experiencia, porque lo has hecho antes. ¿Cuántas veces te habrá pasado en la vida? Bastantes. Bastantes. O sea, las suficientes para decir que si yo meto agua y meto trocitos de papel, el papel quedará empapado. Última pregunta. Y no te complico mucho más la vida. O sea, si el papel lo empapamos, puedes tocar el papel. Si el papel lo empapamos, ¿cuánto tiempo crees que tardará a secarse este papel? Quiero decir, sin soplarlo, sin ponerlo en el secador, sino si simplemente lo dejamos, ¿cuánto tiempo tardará a secarse? Más o menos. ¿Minutos, horas? Dime más o menos. Yo pienso que seis, siete horas. Seis, siete horas. Perfecto. Estos son más o menos lo que ella nos cuenta respecto a su experiencia. Pero muchas veces lo siguiente sería probarlo. ¿Vale? Vamos a ello. Ponemos el agua. ¿Vale? ¿Vale? No vamos a hacer más. Hace lo que vamos a tener que al final del igual del día. ¿Vale? Y metemos unos trocitos de papel. Perfecto. O sea, va pasando lo que tú dices, ¿no? Si metíamos papel en el agua, se iba a mojar. Perfecto. Bueno, pues para que no te quedes simplemente tú con el experimento, vamos a hacer que el resto comprueben. Que se ha empapado. El papel y cuántas horas, que se lo dejen por ahí, a ver cuántas horas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Vale? Te quedas también tú uno. ¿Vale? ¿Vale? Y nada, les van a comprobar cuántas horas tarda el papel a secarse. Porque te he hecho 6-7 horas, ¿no? 6-7 horas el papel entero. A trozos, yo pienso que menos. Sinceramente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas horas? Bueno, lo mojamos entero. No sea cosa que después me digan. ¿Tengo que estar seco ya? No, pero ya he dicho. Pero bueno, tiene razón. Tiene razón. Como era el papel entero, toma el papel entero y ya está. Lo conservo. Lo conservas y en 6 o 7 horas hablamos. Lo miramos. Está empapado, bastante empapado. Para asegurarte que está todo empapado. Ahora ponemos el kilómetro y después vemos un poco cuánto tiempo. y si me encanta hablar, tienes un poco más. No. Para ello, ¿eh? Está preparando. Si lo comprobaré, pero desde un punto igual es más. No. Es algo que tú le acabo. O sea. Cuando me lo pega. No estamos con el... ¿Y el chico? No. Lo que está nada. No. Pero si tiene un minuto. ¿Qué es que usted no le da? Gracias. Ese es uno de los terceros puntos que nos da las claves de cómo hacer que nuestros alumnos sobresalgan y se les cambie la vida para siempre muchas veces. Y es siempre investigar. Ella ha dicho que era agua, ha dicho que era un jarrón, ha dicho que era papel y ha dicho lo que pasaría. Y cuando le he preguntado que por qué lo sabía, porque lo he probado mil veces. ¿Por qué? Porque siempre es así. Porque hasta el momento, cuando un alumno hace eso, pasará esto. Porque hasta el momento sé cómo son las cosas, ¿vale? Pero algo ha fallado ahí, ¿de acuerdo? No sabemos qué es lo que ha fallado. No obstante, si yo os lo contase ahora, ¿qué creéis que pasaría? Si yo os digo qué es lo que ha pasado, ¿qué pasaría? ¿Qué diréis? Ah, vale, qué interesante. Pues no voy a hacerlo, ¿vale? Y así lo que podéis hacer es continuar investigando. No obstante, si alguien investiga y cree que puede haber dado mínimamente con qué está pasando, me envía un correo y me dice, creo que es esto o creo que ha pasado esto. Y yo os contesto, ¿vale? Cuarto punto, después os daré mi correo y yo os responderé con las palabras más técnicas en las que os pueda. Pero eso es lo que nos ocurre generalmente, o sea, no investigamos lo suficiente, etiquetamos rápido, damos por hecho. Y cuando más mayores somos, más. Si tú este experimento lo haces con niños pequeños, los niños pequeños tienden a continuar curioseando, a dudar más. Pero nosotros no, como lo hemos visto tantas veces, normal. Si yo tiro un papel al baño, ese papel estará horas mojado aunque lo sacase. O si me seco con algo, entonces hay algo ahí que no está funcionando, ¿vale? Cuarto punto, mirada de confianza. Yo creo que empezamos a darnos cuenta de que nuestros alumnos sentían de que había una mirada de confianza del 100%. Es decir, a mí me da igual que ese alumno lleve el mismo apellido que otro. La tendencia esta de, ¡ah! Hermano de tal, ¿verdad? Bien, encantado de conocerte. Y ya lleva sus etiquetas. Nos da igual. Nos da igual su pasado. Nos da igual, de momento, en ese caso, su futuro. Lo único que nos importa al equipo en el que trabajo es que en ese momento tengo cuatro horas por delante, o doce, o dieciséis, o media hora para intentar hacer algo y que cambiemos su vida. Pero nos da igual el resto. Entonces, hay un punto en el que el alumno siente que cuando ya el mundo se había cansado de darle oportunidades, hay alguien que todavía le da una más. Esta semana había un alumno en clase en un proyecto que tenemos con jóvenes entre 18 y 30 años que ha llegado todo el curso todos los días tarde. Todos los días. No hay problemas, me decía, no, es que para llegar a la hora tengo que coger el tren de antes y tengo que levantarme media hora antes. Mi frase es muy rápida con ellos, es, pues te jodes, te levantas antes. Si estás en pronto se busca de empleo, como me digas, como llegas a un empleo tarde por no levantarte antes. Y le dije, de todas maneras, vamos a hacer una cosa. Lo único que te pido es que mañana te quiero aquí al inicio de mi clase. Mañana tú vienes a las nueve, por lo menos para demostrarme que eres capaz de llegar. Y al día siguiente haz lo que te dé la gana. Entonces fue muy curioso porque el día siguiente eran las nueve menos seis minutos y los compañeros fueron llegando todos y decían, sí, pero Paco no va a llegar. Paco no va a llegar. Entonces fue el máximo placer cuando a las nueve menos cuatro minutos abre la puerta y aparece Paco. Entonces, Paco, mañana puedes volver a llegar tarde, todo lo que tú quieras. Pero por lo menos hoy has demostrado de que sí que podías. Es decir, ¿por qué ese alumno lleva varias semanas con varios profesores y siempre llega tarde? ¿Por qué ese día sí que decide voy a ir a la hora? Pues porque ha notado que tú has confiado 100% y que sabías que cuando se lo pedías al final lo haría de alguna manera. Y por último, como os decía antes, o volviendo a ese punto es que son alumnos de por vida, conectado con la palabra de más allá del tiempo. Y es que nos da igual, nos da igual en qué acaban sus vidas, en qué no acabarán, en qué. Porque nosotros de normal, yo siempre que les escribo, todas las navidades, todas y cada una de las navidades, se les escribe una felicitación personalizada cada año. Y el encabezado siempre es el mismo, mis alumnos y alumnas y a la vez mis maestros y maestras de por vida. Es decir, para otros han convertido nuestros maestros, son aquello que te da energía para ir haciendo distintos proyectos y son lo que hace que tenga sentido tu propio trabajo, porque sin ellos de alguna manera no existirían. Y bueno, con esos cinco puntos empezamos a desarrollar uno de los proyectos. O sea, dentro de los con los pies en el aula se han ido desarrollando muchos proyectos, pero para acabar, simplemente deciros que se desarrolló un proyecto que se llamaba Ketchal Project. El nombre de Ketchal lo recibe porque yo cuando era más pequeña tenía la idea del proyecto Ketchal, el este que se iban a la ruta Ketchal y quería ir y quería ir y quería ir, hasta que un día me di cuenta de las bases, que podía ser creo que era hasta los 16 años, y vio las bases, después de buscarlas y buscarlas, las encuentro un día en mi instituto y ponía, imaginaos, esto era creo que era un 30 de abril y ponía, te puedes presentar hasta el 25 de abril o 26 o algo así, y era justamente el último año que me podía haber presentado. Entonces ese día dije, algún día haremos algo que tenga que ver con una aventura a ese nivel. Curiosamente, pensando en nombres, encontramos que había un pájaro que se llamaba Ketchal, que tiene unas características que es que tiene ciertas, es pequeñito, pero tiene un cierto plumaje que va desarrollando y cada vez se hace más visible, entonces iba conectando con algunas cosas de este proyecto. Y después, por curiosidad, había un dios que se llama Ketchal, que estaba relacionado también con la sabiduría, el aprendizaje, entonces fueron encajando algunas cosas. Tanto es así que lanzamos el proyecto el mismo día que murió Miguel de la Cuadra Salcedo, que era el que había creado la ruta Ketchal. Y simplemente poneros qué es lo que fue esa experiencia. Voy a poneros un simple video resumen de 3-4 minutos. Esa experiencia se convirtió en un proceso de experimentación. reunimos a, conseguimos a 10 personas que estaban dedicando en ese momento a la formación, con bebés, con niños, adolescentes y adultos, y nos los llevamos una semana de aventura a crear, pues, qué podía ser lo que una serie de formadores o maestros pudiesen necesitar. Es decir, intentamos concentrar en una semana todo aquello que durante la formación en magisterio yo no había recibido, todo aquello que nuestros 10 años de experiencia nos habían dado, pero todo concentrado a base de experiencias, prácticas, experimentos y mil otras cosas más. Entonces, os pongo eso y con eso cerraré. Bueno, no sé si veis algo peculiar. Bueno, ahora después. ¿No has escuchado, ¿verdad? ¿Ya está acabado? ¿Hace tiempo? A ver, sí. ¿Ya está acabado? Sí. ¿Qué tal proyecto es un programa en el que vas a arriesgar todo tu potencial para ganar lo que nunca antes habías imaginado de ti mismo? Que desea un cambio en el mundo, que va a venir a través de un cambio en la educación. Es un cambio en el que vas a arriesgar todo tu potencial. Es emocionante, es un aprendizaje muy duro. Una revolución. Sobre todo un descubrimiento personal. Esa revolución, ese camino hacia el ir y no va a continuar para adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.